Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más de Let's Play de The Witcher Enhanced Edition. Nos encontramos en la casa de Vivaldi de noche y vamos a salir, vamos a salir porque voy a aplicar unas cuantas cosas. En el anterior capítulo nos quedamos un poco atrancaditos, atrancaditos porque no sabía exactamente por dónde seguí. Yo pensaba que tenía que comprar un libro, pero no. Resulta que, como dije anteriormente, como digo en muchos capítulos, The Witcher siempre hay alguna misión para seguir avanzando, siempre. ¿Vale? Nunca te deja bloqueado porque siempre hay un punto por donde puedes seguir. Y hay un par de misiones que una es esta, he de hablar con el mensajero enviado por el hombre que lucha contra las salamandras, lo veré esta noche en el oso peludo. Y esta de Vincent May, quizás vale la pena ir a comprobar que hay internet en un almacén de los barros bajos a medianoche. Estas dos misiones yo hablé con el tío, yo en esta misión me confundí porque el mensajero pensaba que era el que estaba muerto. Y no, no era ese, era el que le vendíamos la insignia de las salamandras. O sea, fue un despiste mío, realmente. Y este Vincent May fui al almacén una noche, de hecho lo hice creo que mientras que estaba grabando. Y me encontré con la puerta del almacén cerrada cuando tendría que estar abierta a medianoche. Por tanto, no sé, no sé por qué estaba cerrada. No sé por qué estaba cerrada, pero yo juraría que lo grabé, no sé si hace, antes de ir a la ciénaga, ¿eh? Fue antes de ir a la ciénaga por primera vez. Y no tengo ni idea de por qué esa puerta estaba cerrada, cuando tendría que haber estado abierta porque está abierta a medianoche. Así que vamos a ir a esa puerta que está abierta a medianoche. Y si no se ha bugueado otra vez. Vamos, yo creo que es así, yo creo que a medianoche siempre está abierta esa puerta del almacén. Y después vamos a ir a hablar con el mensajero ese que era con el que teníamos que hablar. La puerta es esta, puerta del almacén. Y ahora sí, esta puerta está, o debería estar, abierta. Debería estar abierta. What the fuck, tío. What the fuck. Vale. Lo único que se me ocurre es que haya que venir una hora exacta. Esta puerta se tiene que abrir. Seguramente hay que venir una hora exacta porque si no... A ver, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? No, la de Vincent May es la otra, tío. Vale, pues entonces hay que venir una hora exacta. No tengo ni idea de la hora que es ahora mismo. Pero hay que venir una exacta, seguramente a medianoche puede ser. Justo. Vamos a hacer esto entonces. Me interesa mucho saber la hora que es exactamente. Vale, es que no es medianoche. Vale, ahora sí. Ya. A ver, es que quiero ir primero antes de hablar. El mensajero está aquí. Voy a hablar con él. Bueno, ahora no. Voy a hablar después. Primero quiero ir a ver a Vincent May. Es este. Este le podemos decir... si me dices quien paga los emblemas de las salamandras, dime quien paga la insignia de las salamandras, si le decimos cosquera a las dos se enfada, vale, lo tienes que emborrachar, pero a este es el que le vendemos los insignias de las salamandras, lo veis, ahora tengo un huevo que la he vendido y me ha dado 100 oros, lo tenemos que emborrachar para que nos de información, vamos a hacerlo después de eso, primero vamos a ver a Vincent Mensch en el almacén, ahora si en medio vale, vale, no, no, cárgatelo, cárgatelo voy a dejar que se los cargue a todos hay ahí, matarlo, matarlo vale, vale, se los carga no, 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 a mi no, a ellos vale, es que después voy a no te vayas, es que después los voy a lotear, sabes voy a dejar que los mate a los bandidos y ahora los loteo si, es que me está atacando a mí, tío, me está focuseando a mí ahí, ahí mira, 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 mira al guardián de la antorcha, mira al guardián de la antorcha, mira como pasa mira, mira, pita ayuda vamos a dejar que se los cargue ahí, ahí, mátalo, mátalo perfecto, ah mira, se carga al perro también ahora, ahora ya viene a por mí ahora sí, ahora sí me lo cargo yo vale, fuera y ahora qué pasa, que tengo el loteo de esto y tengo el loteo de todos estos hijos de puta que me darán ahorita es más, me parece que las armas me parece que las armas no desaparecen y se quedan aquí por tanto puedo venir a por tanto puedo venir a recogerlas más tarde vale ahora os convincen aquí a medianoche ahora sí me deja, tío es justo a medianoche ya Beb y el profesor se han ido pero mejor uno que ninguno vamos ¿quién es? no acordamos esto, Polly tranquilo, solo es un brujo sabrás que los brujos son golems no tienen voluntad propia y obedecen sin quejarse ¿verdad? ¿gerald? claro basta te he pillado con la mano en la mansa estás relacionado con la salamandra vamos a decirle claro porque la frase la verdad es que suena muy en plan hazme caso que yo sé lo que estoy hablando claro seguimos el rollo no tienes nada que temer tú tampoco has venido solo lleguemos a un acuerdo no me fío de él he oído que es un asesino que se ha cargado a más de una docena de los nuestros no empecemos una centena una centena eso es el pasado y ahora nos interesa el futuro tu futuro que será desagradable si Yabet se entera de que lo has traicionado y se enterará si no empiezas a hablar es un farol no me das miedo basta ¿dónde están Yabet y los secretos de los brujos? suéltalo antes de que te eche a las ratas Vincent, deténlo no sé nada yo era el ayudante del contable de la salamandra Yabet dejó de fiarse de mí no sé dónde está ni qué pretende ¿el profesor? no lo sé se ha marchado una mierda necesitas un estímulo me prometiste protección a cambio de mi testimonio te juro por la tumba de mi madre que no sé nada deténlo eres poli ¿te vas a cruzar de brazos mientras me asesina? no me marcho además sé que tuviste que ver en el asesinato de la familia de Raymond brujo no tardes vale lo combate ¿no? con machilo grupo hijo de puta el estilo de grupo es tengo que hablar en serio con Vincent mira como he dejado esto vale vale luego estaban traicionando a esta gente estaba traicionando a su propio líder a Zaljaber cambio de protección queda algo más vale Vincent May estará en su ahora está en su ubicación digamos que hemos avanzado en el caso de Vincent May pero ahora vamos a hablar con el hijo de puta este mensajero vamos a emborracharlo para que nos dé un poco más de información y para emborracharlo necesito algo de alcohol voy a comprar alcohol normal y una alcohol normal para todo es que no quiero gastar el no quiero gastar el alcohol fuerte entre comillas no quiero gastar alcohol fuerte que es el que me vale de base para pociones ah mira no había bebido hasta ahora participa en duelos de bebida para obtener información y recompensa clic izquierdo en beber durante los diálogos para elegir una bebida consejo los personajes suelen tener gustos concretos y posiblemente enseñen a beber otra cosa que no sea su bebida preferida vente al rival pero no te desmayes vamos eso es imposible o sea Geralt tiene más resistencia que todos los rivales a ver si está en estado normal vale si está borracho ya entonces no aquí básicamente es beber 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 y lo veis vais bebiendo bebéis 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 hasta que el rival se les da hay algunos que aguantan un huevo pero básicamente el alcohol flojo por ejemplo solo vale para esto no vale para otra cosa estoy borracho el de buffo a ver que más hay por aquí ya si vale ya no quiero más vale veis me salen las dos opciones estas que son las que con las que me manda la mierda pero aquí me sale otra nueva busco trabajo ¿sabes quién podría ayudarme? trabajo para Leubardén un adinerado mercader tiene muchos trabajos gracias ha sido de gran ayuda siempre ayudo a mis amigos no soy tu amigo he de hablar con Leubardén que suele estar en el dique vale no vamos a ir así por la ciudad no se puede correr yendo borracho no se puede correr pero vamos a descansar ahora si vamos a descansar hasta por la mañana y vamos a ir a hablar con Vincent Mace y con Leubardén mira esto como se ha vacío de matones pues no sabemos nada de carnero ¿vale? el casado de carnero aún está ahí a medio agerir no nos pagan suficiente por esto vale vamos primero a a la primera con Vincent Mace ya no tengo que regar el jardín no 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 vamos a hablar primero con Leubardén Vincent Mace me parece que es misión principal a ver claro esto es misión secundaria ah no lo de Vincent Mace también es secundaria claro pero lo de Vincent Mace que estoy hilando creo que Vincent Mace es posible que nos dé lo de la pura nos dé el pase para entrar en el cementerio lo veo venir vale pero vamos a ver primero con Leubardén nos dice que venderte ¿por qué pagas las insignias de las salamandras? te equivocas ¿por qué estás tan a la defensiva? también ando detrás de la salamandra y puedo demostrarlo si es así tráeme tres insignias luego hablaremos tengo no tengo que llevar tres bochos de las salamandras de Leubardén ¿en serio tío? hostia ¿en serio tengo dos? ¿qué me estás contando tío? ¿en serio tío? tengo dos insignias de las salamandras solo he cogido 50 tío y ahora solo tengo dos hostia ahora ya paramos insignias de las salamandras ¿dónde encuentro yo a la bandido de salamandras? si ya me lo he cargado todo me parece que por la noche si, si, si por la noche de vez en cuando patrullan patrullan grupos de las salamandras y asesinos de las salamandras por la ciudad basta con ir de noche o ponerse de noche y buscar un poco por la ciudad vale, vamos a hablar con Vincent vamos a hablar con Vincent pero desde luego es que tengo dos tengo dos insignias también es mala suerte mira que llego a tener 50 ahí porque he estado que las vendía al tío al mensajero las vendía al mensajero vale, Vincent Maze ¿qué me dice? ¿qué pasó en el almacén cuando me fui? deprisa bien reconozco que esperaba algo más pero al menos quedan unos cuantos bandidos menos es la última vez que me utilizas no soy tu vengador no me quedó más remedio de verdad te prometo que no volverá a suceder supongo que tienes pensado continuar con la investigación no me queda más remedio no puedo ayudarte oficialmente pero dejaré que te ocupes me gustaría enterarme de lo que averigües quiero hablar contigo de la salamandra vale alguien los informó acerca de mi contrato del gallo triz ¿qué insinúas? apuesto a que el profesor no tengo tiempo se acabó la conversación tú excarcelaste al profesor pagaron la fianza entiendo has impedido a tus hombres que persigan a la salamandra que no hable de ello no significa que hayamos dejado el caso cuéntamelo es confidencial se acabó la conversación ¿qué haces por las noches? ¿te reúnes con tu jefe, Azhar Yabel? no tiene nada de raro que pase la noche en el barrio de los mercaderes ¿de dónde sacas el oro para eso? no siempre necesito dinero ¿los amigos adinerados? no tengo pruebas así que tendré que esperar para decidirme esto es lo que pasa cuando los aficionados se entrometen si encuentras pistas de verdad ven a verme te daré algún consejo útil vamos a ver hijo mío necesito más pruebas vale o sea todo lo que hemos hecho ha sido avanzar en el caso pero necesito más pruebas vamos a ver hijo mío ¿quieres darme el pase? ¿en serio? hijo de puta ¿me puedes primero me acusas y luego me considera lo humo? larga cuidado no te voy a ayudar en esta investigación ir vamos a ver de puta quiero haber alguien que ahí va no voy a tú excarcelaste al protagón no debís no me des lecciones no pero no voy a dar has impedido a tus que no hable de en ese caso ¿qué haces por las noches? no tiene nada vale esto es todo lo mismo no tengo pruebas esto es lo que pasa es lo mismo es lo mismo vale necesito tres insignias de la salamandra vamos a ir otra vez al almacén como que ahora estará abierto digo yo no, no, no espera, espera espera ¿alpitar? cerrado por aquí en el hospital matamos a un montón de las salamandras a lo mejor queda algún cadáver pues no queda nada y el bien aparte de un séfilo es que tampoco sé dónde está ahora mismo el objetivo principal tendría que ser la almacén va a estar vacío ahora también el objetivo principal va a ser coger esas tres insignias de salamandra que las necesito mira que está abierto esto mierda vale pues entonces tenemos que esperar a la noche y darnos un voltio por aquí por la ciudad para conseguir otra insignia de salamandra es que si no me duele mucho el pecho y ahora es con el enterrador otra vez por cierto acabo de acordarme me parece que ya sé dónde está el chico en la ciénaga hay un chico vasca te pide que encuentre a un chico que se ha perdido que tiene los druidas me parece que ese chico está en no hay mucho caso pero creo que está en la cueva me entregas por una botella de licor enano what the fuck tío o sea no necesito un pase me entregas el cadáver con ¿eh? tengo que llevar un tema de boca al enterrador ¿en serio tío? ¿qué? 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 ¿bomés? ¿fozca? a ver ¿bicho no sale? que no sé cuál es la botella pero juraría que tenía antes ¿qué? quiero ¿cómo cambiaría? necesitaría ¿no hay? la verdad es que tengo una deuda ¿eh? ¿fozca hijo ¿fozca? ¿esto es bosca? Dios ¿fozca? vamos a ver ¿no hay nada como un buen trago? con respecto al prisionero ¿dónde quieres el cadáver? en el hospital allí estará esta noche bien adiós perfecto tengo que ir al hospital a medianoche o sea vamos a ver o sea vamos a ver tanta mierda tanta mierda yo es que no me acordaba chaval o sea tanta mierda de 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 que tengo que conseguir el pase y tal y lo único que tiene que hacer es avanzar en la historia venir aquí darle una botella de bosca y ni siquiera tengo que entrar en el cementerio vale pues tenemos que avanzar hasta la noche a ver sí avanzar hasta la noche ir al hospital y si puedo por el camino conseguir una insignia de salamandra vale vamos a casa de Vivaldi para dormir bueno la casa de Raymond también me vale para dormir los órganos internos el busque indicio vale esto ya nos lo dijo voy a descansar hasta medianoche vamos a dar una vuelta antes de ir al hospital vamos a dar una vuelta por Uvizima para ver si hay alguna salamandra por ahí es que me hace falta una insignia más tío una puta insignia más de salamandra y nadie ha hecho en serio se ha vacío todo de salamandra no hay nada una rostia macho hay más salamandra de aquí al final del juego va a haber más salamandra y voy a poder coger otras insignias pero vale es que hay un flader ahí vale voy a cargármelo eh tío se queda como vamos a ver se queda como tuneado pero no me deja si no tengo que subir también el fuerte de plata cuando hay un enemigo que dura tantos golpes porque porque voy muy justo vale en el combo no hay ni un salamandra chaval ni uno vale en el almacén solo me deja solo me deja entrar de medianoche ahí que va nada tío que mala suerte aquí hay una aparición pero pero no hay salamandra tío joder vamos nada vamos al hospital venga no nos pagan suficiente por eso vamos a morir a ver cada vez tío y esto para la autopsia empecemos déjalo tearlo para ver si tiene una raza humano género varón con numerosas heridas ahorrate la jerga Shani murió ayer hecho pedazos que opinas tal vez fueran guls así que no murió por esas heridas además veo heridas de arma blanca una hoja de dos dedos de ancho eso que significa nada cualquiera puede mutilar así a alguien tiene las palmas y los músculos del cuello agarrotados como sabes cuando murió lo calculo según la rigidez de los músculos y la deshidratación pero el rigor mortis dura demasiado dicen que el éxito en la autopsia se basa en la curiosidad echamos un vistazo examinemos sus órganos internos los síntomas son peculiares y la causa de la muerte también esas heridas son demasiado evidentes sospecho que hay algo más veneno si es así es de un tipo peculiar quizás sea un brebaje de alquimista de Kalkstein el hígado está completamente cirrótico señal de un veneno potente esto apesta alquimia se puede confirmar si los venenos de los alquimistas causan ciertos cambios característicos a ver que no se han despedazado no se han despedazado entonces hostia tío a ver entonces está despedazado por una bestia tiene heridas de un puñal que podrían ser de los hombres de carneros y luego está afectado por la alquimia que podría ser de Kalkstein es decir si os dais cuenta son todos los que están implicados en el en esta investigación todos los que están implicados tienen algo de ver mira le han arrancado bruscamente la lengua pero no han eliminado todo el tejido ennegrecido ennegrecido si el veneno causó la necrosis de la lengua y por eso el asesino la arrancó así que el asesino es un alquimista hábil si Kalkstein quería implicar a los bandidos pero no contó con una autopsia profesional gracias era la prueba que necesitaba bien la abdopse demostró que Kalkstein era el asesino vale Kalkstein es culpable tengo que presionarlo tengo que darme un baño adiós también puedo darme un baño contigo conozco un médico que dice cose lo rojo a lo rojo y lo blanco a lo blanco todo la mar de sentillo vale carnero prueba de su nociencia vale vale me van saltando aquí siento y la madre de misiones ahora si ves esto es lo que tiene The Witcher que hace una cosa sencilla como esta como darle una botella de voz calentador venirte aquí hacer la autopsia y ya enseguida te metes 10 misiones para hacerme vale pues vamos a ir a hablar con carnero primero venga con Raymond vamos a hablar el último a ver vale carnero galstein vale vamos a ver vamos a ver con carnero primero carnero me parece que está aquí en la taberna no sanus pues no cojones esta carnero tío me parece que en la primera partida juega de Witcher lo maté y lo va a pagar tu puta madre primero voy a desvalijarte la casa no importa es algo que hacemos los brujos los brujos entramos a las casas lo desvalijamos todo abajo también tiene algo ¿verdad? yo no quiero yo no quiero robar pero pero una cosa que hacemos los brujos podemos entrar en cualquier casa sin que nadie nos diga nada y robar todo lo que queramos vale vamos a dejar un huevo vacío por si acaso me da algo bueno ya esto ¿qué quieres? ¿quieres la verdad sobre la salamandra? te escucho alguien quería que creyera que tú liderabas la salamandra y yo que pensaba que la salamandra te mandaba hmm que interesante me quieren eliminar han intentado envenenarme y han enviado a varios imbéciles enmascarados para asesinarme pero eso no basta con el tío carnero creía que tú eras su siguiente baza sé que eres enemigo de la salamandra yo también les persigo ya ves quiere quedarse con mi negocio ha decidido empezar por las chicas ¿sabes por qué? aunque se fue de Cerricania hace mucho para convertirse en mago en el interior sigue siendo un salvaje ¿lo entiendes? la verdad es que no tiene sus manías le gusta el fuego las chicas se mueren de miedo gracias me ha servido de ayuda de nada adiós me ha ganado la gratitud del jefe criminal local y obtenido información útil sobre azar llaves vale experiencia vale vamos a hablar con Carlstein ahora dejamos lo de Raymond que es misión principal para lo último me hacen falta una puta insignia de salamandra chaval que mala suerte muy mala suerte porque he estado vendiendo durante toda la partida al pavo este que me las compraba de 10 en 10 creo a ver Scars te voy a grabar por si acaso te enfadas cuando te acuse de que eres un hijo de puta lo siento me he despistado sospechaba que colaborabas con Javed ¿crees que lidero la salamandra? me voy a morir de risa estoy seguro y no vas a engañarme con tu disfraz de erudito eres imbécil Gerald ¿verio? he vigilado a Carlstein me has ofendido me has ofendido me has ofendido ¿qué estás contando? tengo pruebas contra ti hijo de puta vale he de vigilarlo a ver, a ver espera, a ver voy a mirar claro, la misión completada ah, no puedo mirar la misión es completada ok vale pues vamos a ir a casa de Raymond a ver si tengo pruebas contra él eh si, si, si ven aquí ven aquí dame una insignia tío insignia solo me falta una por favor bien bien perfecto ya voy a ir con Leo Barden para cobrar la recompensa perfecto vamos a hablar con Raymond primero porque Leo Barden me parece por la noche no interactúa con nosotros ¿eh? mis gastos se han duplicado tengo los resultados de la autopsia ¿y? fue Kalkstein ¿cómo lo sabes? el hígado estaba cerrótico las puñaladas eran una tapadera ¿cómo sabes que fue Kalkstein? lengua negra típico de los venenos alquímicos ¿has hecho los deberes? desde luego analizaré esta información el detectivo necesita tiempo para analizar las pruebas ahora no vale vale vamos a ir a casa de Vivaldi a dormir a dormir a hacer que pase el tiempo vamos a ir por la mañana a hablar con Declal de Uvarden a darle la insignia de los amandre después vamos a ir a hablar con Raymond otra vez ah mira también puede subir de nivel perfecto tres de bronce y uno de plata pues los de bronce la verdad es que no sé dónde meterlos ya voy a meterle daño aquí golpe preciso y tres adversarios es que con tres adversarios lo más casi no hizo pelea voy a meterle daño aquí también y uno de plata que le voy a meter a no sé dónde meterle a ver el enemigo está cegado es que no sé exactamente dónde meterle este de plata lo puedo meter a la señal mejora la intensidad de señal causa derribo cuesta más de aguante aumenta el coste no hace mucha gracia que aumenta el coste la verdad meterle aquí a fuerza daño más 10% rechazar más 5 y darle da más 75 resistencia a sangre resistencia al derribo y hasta el amanecer 5 más de fatalidad le podría haber metido un combo la verdad es que le podría haber metido un combo al grupo de plata al fuerte de plata al veloz de acero o al grupo de acero pero realmente me he quejado antes de que vaya cagada me he quejado hace nada que me hacía falta el fuerte de plata el siguiente nivel a ver si me acuerdo para el siguiente para el próximo nivel a ver si me acuerdo por los vampiros esos los fetch ¿cómo se llamaban? es eso no me acuerdo los vampiros esos que salían por la noche que me duraban muchos golpes del combo y eso cuando un enemigo te dura tantos golpes es porque porque vas corto vas corto de combo de daño vale vamos a ir a hablar con tengo idea de cuánto llevo grabado 40 minutos como digo lo digo en todos los capítulos pero lo vuelvo a decir los capítulos están siendo normalmente llego de media hora para que no se han pesado pero están siendo casi de 50 minutos algunos pero porque si no es que no llego no llego a The Witcher 3 de mal tiempo ¿sí? tengo tres insignias de las salamandras ¿me vas a hablar de tu sociedad secreta? ¡excelente! normalmente pagaría 20 por cada una de ellas pero haré una excepción te daré 10 veces más aún quiero saber por qué haces que unos cazarrecompensas persigan a las salamandras no son buenos para los negocios ¿tus negocios? los negocios de todos mira hay fuerzas que se escapan a tu imaginación da gracias por no conocer la realidad del mundo Leobarden tus palabras no me impresionan en absoluto solo quiero llegar hasta los jefes de la salamandra y matar a Azar Yabel me gustaría verlo si lo logras ven a verme y te recompensaré generosamente y si destruyes a la salamandra te recompensaré tus esfuerzos no será fácil cuento con tu ayuda te ayudaré si puedo hasta luego ¿sí? he finalizado mi investigación muy bien habla si no colaboras con la salamandra ¿quién eres? un mercader modesto permíteme que te exprese mi gratitud con un regalo déjate de faroles Declan este símbolo es de mi sociedad secreta queremos destruir a la salamandra ¿has averiguado algo útil? las salamandras se han arriesgado mucho te aseguro que este es un asunto político se trama algo gordo en la vecina Redania un puñado de personas conoce este secreto el rey Foltest la logia de hechiceras y yo estamos atentos a la frontera centenrional ¿qué tiene que ver esto con la salamandra? Azar Yabel envió una fuerza especial al norte él sabe que pasa algo y se está preparando le guardé mi efectivo sólido para acabar con el son nos esperará a ver qué hace me ha ganado lo mismo que lo mismo que carnero me da información y demostramos inocencia me ha dado algo raro hostia 5000 oros tío ya tengo para la madura en cuanto la compre sale otra mejor seguro pero esa es así en todos los juegos cuando tiene euro para comprar la armadura esa es la otra mejor vale vamos a hablar con Raymond que raro cojones por fin has venido si calcstein trabaja con carnero tengo pruebas irrefutables y ahora qué vamos a tender una trampa prepara tu equipo y vuelve luego ya veremos si háblame del comandante de la guardia real lo vi hace tiempo aporreando a pervertidos y eso todos saben que el comandante de la guardia odia a todos los que considera desviados todos si sospecho de habla geral es thaler el perista tiene secretos inconfesables como todos si estaría bien saber que oculta carnero y calcstein siguen siendo mis principales sospechosos sospecho habla este es el capitán vincent no creo aunque liberará al profesor eso solo lo convierte en un corrupto si acepta sobornos en esta ciudad pocos no lo hacen sin pruebas perdemos el tiempo vamos a centrarnos en calcstein y en carnero no me cuadran tus conclusiones este no es mi primer caso pero yo no te digo cómo se matan los monstruos ¿verdad? sé ocuparme de los monstruos y yo sé llevar una investigación algo me preocupa habla creo que has cambiado ¿en qué sentido? mi medallón vibra mi medallón vibra cada vez que vengo mi medallón vibra cada vez que vengo por los amuletos protectores contra los hombres de la salamandra vibra mucho estos amuletos los elaboró un maestro hechicero no son baratijas de mercadillo tal vez eso no es lo único que me preocupa ¿qué más? ¿qué hace un mapamundi en la pared? todo el mundo debería saber qué pasa en el mundo además mejora mi imagen profesional ¿te interesa la frontera entre Redania y Temeria? has clavado unos alfileres en ella se me olvidaba la vista de los brujos la gente normal no se fija quiero que piensen que he visto mundo tal vez eso no es lo único que me preocupa ¿qué más? he oído rumores espantosos sobre ti no es más que la venganza de carnero quiere desacreditarme no te preocupes por eso ¿no utilizas a las chicas? he estado un par de veces pero no hice nada malo tal vez eso no es lo único que me preocupa ¿qué más? debo tener cuidado con el detective ojo ojo pero bueno gente vamos a dejar el capítulo de aquí a ver me parece que ya lo próximo es decirle a este que estoy listo para ir contra el carnero a ver a ver a ver si 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 me parece que es misión principal ¿verdad? si misión principal así que bueno gente vamos a dejar el capítulo de hoy aquí lo próximo va a ser la única misión que tengo activa es hablar con este y decirle que estoy listo para ir a por carnero hemos hemos demostrado entre comillas la inocencia de carnero hemos acusado a Carlstein hemos demostrado la inocencia de Klai Leobarde hemos ido con el almacén con Vincent Mace a ver que la salud joder mira como vibra el medallón eh miro miro pero bueno like se dotado suscribiros si queréis más The Witcher y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia saludos y hasta la vista duerme duerme puta